Nexium es un medicamento recetado para tratar gastritis o comúnmente conocido como GERD. También se usa para sanar Dow en las capas del esófago causadas por el ácido y para prevenir úlceras causadas por el uso de medicamentos antiinflamatorios y la bacteria H. pylori. Nexium pertenece a un grupo de medicamentos llamados inhibidores de protones. Funciona al disminuir la producción de los niveles de ácido en el estómago. Este medicamento está disponible en cápsulas, en paquetes que contienen granos para producir una suspensión oral de acción prolongada y de forma inyectable intravenosa, la cual es administrada por un agente de salud profesional una vez al día. Los efectos secundarios más comunes incluyen dolor de cabeza, diarrea y náusea. ¡Gracias! ¡Gracias!